Agua en la vía. Ahí dice, agua en la vía. Esta es la salida cerrada. Vamos pasando por la autopista Vespucio Oriente, en paralelo al tramo que el Ministerio de Obras Públicas cerró esta semana, luego de las indignantes filtraciones de agua. Bueno, yo no sé, creo que está lloviendo más en el túnel que afuera. Uno pasa por ahí y eso siempre está lleno de agua ahora. Es mucha el agua que pasa, uno siempre piensa, ¿y esto se va a derrumbar o no? Y que estén cobrando igual. Y sin considerar que es uno de los pórticos más caros de Santiago para autos livianos. Si se toma la ruta completa en hora punta, es decir, desde El Salto hasta Príncipe de Gales, nueve kilómetros, el costo es de 3.600 pesos. El agua cayendo como cascada, eso le mostrábamos el lunes, día en que se proyectó un serio futuro. Para estas paredes y techos. Algo está pasando arriba del cerro, que está generando esta presión y se podría eventualmente producir un cierto socavón, sino que se toman las medidas adecuadas. Ahí tiene un esquema de AVO 1. En rojo, el tramo cerrado de la ruta. Es la salida hacia Costanera Norte. Por ahí no se puede circular. Ese túnel fue rehecho de forma diferente al proyecto anterior, al original que licitó al Ministerio de Obras Públicas. Se hizo fuera o no cumpliendo las normas del Ministerio de Obras Públicas. No entendió mal. El ingeniero en transporte, Sariel López, quien ha asesorado en varios proyectos a algunos ministerios, asegura que AVO 1 tiene serios problemas en infraestructura en algunos tramos. La autopista, al modificar ese túnel, sube en 7% de pendiente y se acerca mucho al río Mapocho, algo que en el diseño original no existía. Ya le preguntaremos al MOP sobre estas normas y a la empresa sobre la denuncia. Un caso que habría estado también en manos de la Contraloría General de la República. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la autopista? Eso fuimos a ver. Definitivamente la ruta está llena de agua. Y nos encontramos con más agua. Y si bien hay algunos trabajos en ruta, aquí, donde no está cerrado, los vehículos deben reducir sí o sí la velocidad por los riesgos que implica. Independiente que la autopista se esté quejando que el exceso de velocidad y todo, pero responsabilidad de ello la fue de agua. Uno viene pagando el taxis siempre todos los días y, bueno, yo me transcurro mi trabajo, paso por el charco, lo tengo el auto lavado a veces, pero... Y le siguen cobrando. Y le siguen cobrando. Para que se haga una idea, aquí estamos. El agua sigue inundando la vía, mírelo en cámara lenta. Agua y más agua por ambos lados, un verdadero río en el costado derecho. Y cuando ya creíamos que no veríamos más, ya acercándonos a la salida hacia los militares, se ve esta pared, la de la izquierda, mojada. Obsérvela también en cámara lenta. Incorporará iluminación y medidas de seguridad de última tecnología con un estándar de tres pistas. Así se publicitaba AVO1 hace cuatro años, un proyecto de magnitud que costó 900 millones de dólares, uno de los más caros que se ha hecho en Chile y con mayor razón debería cumplir con seguridad y estándar. En el interior se genera una bifurcación, también en túnel minero. Intentamos conversar con el Ministerio de Obras Públicas sobre el supuesto incumplimiento del proyecto AVO1, pero no tuvimos respuesta. También queríamos saber si hay solución para estas otras filtraciones o si se eximirá del pago a los conductores. Desde Autopista Vespucio Oriente tampoco quisieron hablarnos. Ninguno estuvo disponible para aclarar u orientar a los usuarios, los primeros afectados con esta situación. Gracias por ver el video.